El son Take Asaka, profesor de filosofía románica en la Universidad de Tokio. Siempre pasó aquí en el verano, con mandolinas. En el año 75, cuando empecé a estudiar castelán, en el colegio mayor de Santiago Apóstol, en Madrid, donde conocían tres gregos. Entonces, ellos hablaban una lengua extraña y el año siguiente, atopé en Jornal, a nuestra tierra, en la Plaza de Ciberes. Los restos son 100% en castelán. Ningún jornal de gregos no existía. Entonces, lo compré y empecé a leer, pero no entendía bien. Había un curso de gregos para extranjeros. Desde aquel, poco a poco, aprendí gregos. Editei la primera gramática de lengua grega para los japoneses. Empecé a traducir obras de arrozaría. Y después empecé a trabajar sobre el arroz de cabanillas. Los seguidores de Ushio Noboneira. Él me preguntó la cosa de haiku. Yo pienso que habría muchas influencias de haiku en su libro. En el año 35. En Tokio no hay departamento de gregos, pero el Ministerio de Educación de Japón no admite para abrir, porque es un idioma minoritario. Entonces, no sirve nada para los japoneses. Si entienden castelán o portugués, si entienden gregos, piensan, o si mismo, políticos. Tienen un curso intensivo para Tokio. 20 o 30 años, solo tres meses para aprender lengua grega en Tokio. También hay un conservatorio de música en Tokio, donde yo enseño gregos. A sopranos gusta mucho cantar en gregos, el tema de rosarías. La situación actual de gregos está peligro. El gobierno de gregos no sabe hacer promoción para el mundo. Hay que despachar a todo el mundo la lengua hermosa. Hay que llamar la atención a los estudiantes japoneses para hacer el camino. Hay que conocer la historia de Galicia, también la lengua grega, la cultura grega.